¿Qué tal amigos de Ray4Bell? ¿Cómo están? Hoy día vamos a grabar el video de Endymion, versión pura, que muchos han pedido, que me han comentado porque subí un combo donde no salía otro engine más que Endymion o algunos soportes. Vamos a comenzar con él y vamos a ver las cartas. Primero, que llevan tres de los Endymion, que a mi parecer es un super monstruo. En la anterior versión que les mostré solo llevaba dos porque era una versión combinada con Maisha. Pero en esta que es más pura, o puedo decir, combina más que todo más cartas de Endymion y se basa más en Endymion, puedes llevar tres y porque vas a tener contadores de sobra para poder jugarlo. A mi en lo particular me gusta bastante, recuerdan el otro efecto que cuando tiene un contador, este no genera contadores, pero si se le puede poner contadores. Cuando genera contador vas a poder, no sé, tarjeteado y si es destruido vas a crear una magia normal. Una magia Endymion, no me acuerdo bien, pero ahí lo leen. Tres, porque es bueno. De ahí, tres de la más sirviente, que para mi es la mejor carta. Y que aún sigo lamentando que no haya salido foy porque sería más bonito el deck. Y más entretenido, digamos tres. Ya saben, tres contadores, acá tres contadores mágicos, ¿no? Por acá tres contadores mágicos. Y vas a poder traer un monstruo que se le pueda poner contadores. Te sirve mucho para proteger Electrum porque tratas de hacer los tres contadores o con el campo de Endymion y de ahí traes a el Yakal de los Mythical Bees y con eso ya tienes a tu Electrum protegido porque le pone un contador a él y uno al Yakal y así lo proteges de que le caiga una Huntra. Van tres, de hecho. Y es la que te permite hacer Electrum con dos cartas. Y de ahí estoy llevando tres Magister de Endymion. Si bien no es la mejor carta, pero te permite también jugar en torno a esto. Porque si te puede destruir, por ejemplo, el Electrum y tienes este con tres contadores, puedes desbajarlo, puedes traerle tu Estradecuno, puedes hacer ella, puedes espanear. Y a su vez, algo que muchos no se han dado cuenta, es que mientras que este esté en el campo, o sea, tú lo tienes en el campo de arriba o abajo y tienes tres contadores, puedes remover, puedes traer desde tu deck un monstruo que pueda tener contadores. O sea, puedes traer otro Yakal y si tienes el campo o tienes contadores en el campo, vas a poder proteger. Muy buena carta, o sea, fuera de todo. Muy buena carta. Este es el Engine Endymion, o sea, este es lo que llevo de monstruos. No llevo el otro, el del level 2, el del escala 2, el del level 7, porque se atore y aún está a Cronograph, lo vuelvo a recalcar. Y de ahí llegamos el Engine Mythical Bees. Lo he puesto así, o sea, tres Cerberus, dos Yakal y un Garuda. El Garuda es más que todo porque te va a ayudar en momentos que necesitas popiar, o sea, destruir un Buck, o sea, sana el efecto Garuda, y pulsear. Y a su vez, porque a veces necesitas un level 4, porque quieres hacer Endymion y tienes este ahí en la mano, este y dices, pucha, un level 4 me funcionaría mejor. Lo bajas, level 4, y haces al buen amigo, al valentino Electrum. Y otra más, como es una Handtrap, o sea, si tienes tres contadores, puedes levantar, y si te quedas este en mano al final, como que no es nada mal. O sea, son buenas. Dos Yakal, tres Cerberus. Recuerden que Cerberus, muy probable, mañana voy a ver si está en el Moss Wanted, porque les estoy adelantando en Moss Wanted, porque está muy caro, subió de precio. Y está muy hypeado el Cerberus, y es el que ha tenido revisión, más que el Yakal, que ya tuvo su última revisión hace poco. Vamos a tratar de hacerlo entrar en toda la imagen para que vean la mayoría de cartas. Y de ahí, en los Monsters, que solo llevo uno y uno, son el Ether y nuestro querido amigo Destrudo Udo Udo, como yo le digo. A Ether es para jugarlo, voy a adelantar un poco extra deck, más que otra cosa, es para jugarlo con este. El sello de los Seriatic, este te ayuda bastante para bajarlo a él. Haces esto, levantas una carta, tributas, y de ahí traes a Ether acá, y remueves. Si bien puede ser un Brick, y si no les gusta llevarlo, si gustan pueden cambiarlo, pueden meter una Huntrap, o un dedo más, que de ahí les voy a explicar cuántos Colorful Negra llevo, y así este te sirve. Y Destrudo te sirve, ¿por qué? Porque la misma función lo vas a traer, vas a poder hacer un Level 7, protegerte, y un Tip de Destrudo. Tú puedes hacer Péndulo, o te destruyen, y no tienes Dragón, este lo bajas, baja como Level 4 o Level 3, y puedes hacer, ¿cuál? El de acá, Elpi, o sea, vas a poder jugar. Esta es la nueva forma de jugar los Péndules, te estás jugando mucho así en Dueling Book, se los digo, por lo que estoy jugando de este formato. Más que todo, en vez de llevar a los Dice de Level 7. Y hablando de estos Level 7 y Dragones, llevo la combinación Darkwood, que es muy buena, Darkwood, 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 y una Puerta, que es increíblemente buenísima. Si bien ya no usas el Rango 7, o sea, el Level 7, vas igual a jugar. Darkwood es el mejor Dragón que vas a poder mandar, y este te va a permitir hacer el combo de los War Dragones. Me imagino, si es que toca en algún momento Darkwood, como en OCG, que no creo, porque acá no se ha gustado tanto, se va a ir este combo, y vamos a volver de nuevo al combo este del Level 7 de Lodice. Esto es lo que llevo, y de ahí, por último, de Monstruos, llevamos el Engine del Chronograph. El Engine del Chronograph, que aún sigue siendo muy bueno, y esto es lo que hace que no sirva mucho el nuevo Endymion este de escala 2, Level 7, que te permite traer de la mano, porque este no te pide contadores. Muy fácil lo limitan, igual que Japón, porque es muy broken, tanto igual que su hermano Astrograph, pero por eso hay que aprovecharle, ¿no? Y te sirve mucho, este te sirve para hacer el Electrum, te sirve también para bajarte uno de estos que quieras proteger, o bajar a alguno que tengas la mano atorado. Si bien ya no llevamos a nuestro querido amigo el pajarraco, el Apex, pero igual sigue funcionando este. Este es todo el Engine que llevo de Monstruos, o sea, más que todo, y de ahí todo es Mágicas. En lo particular, si hay algún cambio que quieran hacer, yo les recomendaría sacar o el Garuda o la Ether, si es que no les gusta. El Destrudo sí lo veo bien necesario, es muy conviable, y fuera de todo, no se te atora porque puedes hacerlo en péndulo, no hay ningún problema en ese aspecto. Y este ha sido todo lo de Monstruos. En cuanto a Mágicas, les voy a ir mostrando, llevamos 3 del Dominio del Poder Mágico, Cartaza, chicos. O sea, este es Cartaza. No es lo malo que es una vez por turno, es hermosa, una, ojalá salga última en algún momento porque se debe ver hermosa. Y te agrega cualquier carta Endimio, y te pone un contador por cada una de estas que hay en el cementerio, una más que este cementerio, si te pone uno más ya de por sí, son dos. Con esto ya comienzas un buen combo de los Endimio, o sea, de las escalas, muy bueno. De ahí llevo 3 fortalezas, Ciudadelas, diré de Endimio, yo le digo fortaleza, y un Terraforming. El tercero ya es por las puras, no lo vas a usar, y esto te puede dar, esta combinación te da Terraforming, esto son dos contadores, casi igual que este. Y la fortaleza es muy buena porque tú sabes que puedes utilizar una vez por turno, costear con la fortaleza, los que te faltan, o sea, los contadores que te faltan, y esto te va a favorecer a millones con los Endimio, porque puedes haber robado la fortaleza primero, pas, 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 jugado, después agregas esto, y de acá jalas los contadores, o sea, no es nada mala. Y te permite para bajar al super Endimio grandote. Y ahí lo que llegamos a 1, que son 1, Gurial, 1, Aftar, y 2, diré, un Call of Front of Raid. Como les dije, puedes meter un Call of Front of Raid más, porque el deck lo puede costear, pero el tema es que si robas 3 Call of Front of Raid, o 2, no te convienen porque no sabes si los vas a usar, y te va a generar, aunque sea el contador que necesitas. Ese es lo malo del Call of Front of Raid, pero si bien lo necesitas para defender más que tú aquí, a Electrum, porque te bajan Electrum y lloras. De ahí el Aftar es un contador gratis, más lo que vayas a robar, y como todo es mágica o escala, es 2 contadores, o sea, que cumple la misma función que este y también que este, o sea, tienes que llevarlo. Y el Foolish por el dragón, el Darkwood, y hace también la misma función, ¿no? Es porque el Darkwood si te da la escala, ya tienes 2 contadores. Y por último, tenemos a los Dragon Shrine, diré, por penúltimos, los Dragon Shrine, igualito, te sirven para poder mandar al dragón y hacer combos. Y ahora sí, por último, la misma función que el Foolish, ¿no? Por último, 3 Pot of Desires, para tener siempre el más 1, jugar, aunque a veces yo juego 2, y a veces meto otra cosa, otro dedo pueden meter, lo que pasa que soy bien salado, si son salados como yo a veces reñían, pero necesitas el Power Drop y el Pot of Desires te lo puede dar. Es una cartaza, se los digo así. No por las puras, está ahí, ha salido reitada y porque muchos lo pedían. Vamos a continuar con el Extradec. En cuanto a Extradec, llevamos uno de los dragones, esto es Seriatic, que es muy bueno. Vamos a seguir con los dragones, porque me van a preguntar. Y este es el nuevo combo que se está jugando en el Magishan. Muchos me han preguntado por lo que subí un replay, un video de combo, y subí esto, muchos me han preguntado. Más que todo, es hacer LP, sacrificar el Electrum y bajar el Triburns, ¿no? Y como ya tienen acá para dónde apuntar, acá traes al dragón, ¿no? Con este y este haces este, y con esto ya traes al Vortex. Y con estos dos, dejas el Eriatic. Que el Eriatic es defensa y ataque a la vez, o sea, te va a permitir defender, traer un dragón, removerle con el Ether, por eso se lleva el Ether. Y es muy, pero muy bueno. Bueno, o sea, esta es la nueva combinación de dragones. Si bien te ocupan un poco espacio en el Stradic, pero es casi igual de lo que vas a bajar con lo que hacías antes. Y como llevas tantos dragones, o sea, vamos a ponerlos acá. Uno, dos, tres. Y vamos a poner a Papito Electrum. No hay mucho que decir, así que no tengo que decir mucho. El Electrum es el Papi y Papi en los péndulos. Bueno, los dragones Electrum. Y como llevas, para poder convocar dragones, o sea, alargar pian, llevas estos dos, Borre y Borres World. ¿Por qué? Porque los puedes bajar con él, en vez de así bajar Vortex y va segundo, y pegar y ganar, o robarte un monstruo. Y además, como haces spam, puedes bajar Borre Logat, y no hay problema. Te va a ayudar mucho. Eso sí, es demasiado a veces. Te va a ayudar mucho, 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 mucho. Y de último link, llevamos la guía, porque la guía es monstruo con efecto para poder bajar el Borre y este también. Y a su vez, que te pide dos monstruos, nada más. O sea, que no hay ningún problema. O sea, si te pierdas Electrum, ahí tienes la guía, y la guía también te sirve para bajar a estos. O sea, puede ser comida para eso. No hay ningún problema en ese aspecto. Y continuando, el Papi Vortex, que solo llevamos uno, que va a bajar cuando se puede. Y de ahí, los Synchros, que llevamos los clásicos. Acá pueden poner el Syverse Quantum Dragon, ¿no? Porque el Syverse te protege para que no le peguen a él. O sea, también es una opción más. Llevas acá el T, el FA, ¿no? El Ignister y el Borre Sword, que también lo puedes sacar porque a veces no haces rango 8, pero igual es una opción y baja también con él. O sea, que hay muchas jugadas con él. Y por último, los tres Exits, que son Abyss Dweller, Dragon Tornado y Norito, que puede bajar con dos de 6. O sea, con dos de los... Podría ser hasta la Ether, puedes tirarte la Ether, y puedes tirarte un Yakal y baja. Y acá también puedes hacer esto. De hecho, el deck está bastante balanceado. A mí me ha gustado. En lo particular, cambios que puedes sacar también son estos, los rangos 4, esto es todo lo de acá, porque haces más 7, y el Ignister es por si acaso, lo puedes bajar también con él. O sea, hay mucha jugabilidad en el deck. Espero les guste. Ya vieron el combo que he dejado ahí de replay, y lo voy a volver a subir ahorita en el canal.